Pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice se encolerizaron mucho. ¿Por qué tenían que encolerizarse? Si hay edificación, construcción, hay prosperidad, pero los enemigos de la obra de Dios siempre estarán así. No te debe caer como algo, como una sorpresa. Son gajes del oficio. Lo que sí es que con el tiempo Zambalá y Tobías y todos los enemigos de la edificación de Jerusalén desaparecieron.